La técnica 4, bueno, principalmente lo que nosotros nos definimos como equipo por así decirles que es un equipo que escucha, y no por escuchar solo las necesidades del cliente. Si no, por ir más allá de eso, y creo que cuando nosotros fuimos y hicimos la entrevista C, lo primero que nos quedó fue el tema de la historia que ustedes tienen a través de este stand-up y no solamente lo que venden en el público. Si no, lo que nos piensan, lo que queríamos justamente era traer, como les había comentado antes, un público diferente. En este caso, bajar un poco la edad y llegar a las universidades. También lo que queríamos hacer era realizar más anuncios en Facebook y no estudiar tanto el tema de otras redes sociales que también hoy en día son muy importantes, como Twitter e Instagram, que cada vez la gente interactúa más con esas redes sociales. Bueno, y también nuestro enfoque principal también iba a ser el lograr buscar un eslogan, ya que los necesidades más importantes eran también tener un eslogan. Bueno, ahora vamos por nuestras propuestas. Bueno, el eslogan que se nos ocurrió, a través de que era justamente para un público distinto, era soltar los libros, soltar los problemas, soltar la balada. Justamente también haciendo referencia a la historia que tiene su nombre. Bueno, para nuestra propuesta, lo que nosotros decidimos es, primero, utilizar afiches de distintos centros de educación universitarios, donde puedan promocionar su show. Y reforzando esta visión también, nunca de captar los compañías, los stickers, digamos, en los diferentes puestos que hay en la universidad, como pueden ser cantinas, kioscos, fotocopiadora, y diferentes lugares donde está el acceso totalmente distinto. Esos serían los stickers, lo que vimos anteriormente son los flyers. Entonces, acá tenemos para mostrar lo que sería el flyer. Que bueno, justamente el flyer lo que quisimos representar, lo que ya es más importante que nos habían dicho, era que su show quería mostrar que era la noche. Y además queríamos también hacer hincafier en una tipografía que no sea muy estructurada, ya que justamente es un show donde la gente va a reírse, va a pasarla bien, va a disfrutar. Así que, bueno, decidimos hacer esto. Y, como yo te explicaba, posee también el tema de los colores. ¿Por qué dijimos estos colores? Porque no hacen nada más que referencia a la banana. Y justamente en eso queríamos llegar. Por eso también utilizamos estos colores. Y también el tema del amarillo, que es un color que transmite felicidad, alegría, es muy intenso y la gente no puede pasar, digamos, desapercibido este tipo de detalle. Bueno, ahí está. Los colores. También son chiquitos, son de fácil acceso y se nos pueden llevar cualquiera. También es muy simple, digamos, lo que más queríamos remarcar era el nombre. Siempre ha sido también el nombre. Bueno, con respecto al esport radial, no quisimos, digamos, hacer tanta incambiación de esto. ¿Por qué? Porque ya consideramos que no es necesario pautar una publicidad radial, ya que ellos cuentan con un espacio donde ellos pueden publicitar Zoom, shows y donde también se realizan sorteos de entrada y promoción de eventos. Eso es una manera, creo que muy inteligente, para poder llevar gente a su show, el tema de hacer sorteos. Bueno, para nuestra escena arteriales, lo que queríamos explicar justamente al hablar de esto, el tema de las universidades, de estos espacios públicos, es crear. Bueno, yo les quería contar el tema de, nosotros decidimos buscar un objeto que represente al show. En este caso, nos pareció muy bueno usar las maravitas tolka, creo que mucha gente la conoce, y además tiene un ingrediente que es chocolate y que lo consume cualquier persona, ya sea de chiquito hasta un lado único. Por eso mismo, nuestra función va a ser crear un envoltorio, esta banana, donde puede estar... ¿Sabes? ¿Ahora cómo va a pasar? Si lo pueden ver. Esto viene a ser un prototipo. Esto no es el envoltorio original, porque justamente lo que queremos hacer, lograr, que se puede llegar a ser, el tema de usar el mismo envoltorio de la bananita tolka, como pueden ver. Es mucho más brillante y se adhiere bien al producto. Pero esto es una idea para que ustedes puedan ver lo bien que se ven estos colores en el producto. Bueno, nuestra idea con esto es ubicarlo en una jaula, donde se encuentren todas las bananitas y la gente vaya a adquirirla con una golosina, y justamente en una universidad todo lo que pueda llegar a ser gratis y con vida, así que por eso nos pareció una muy buena opción para atraer al público, porque aquí es mejor que atraer al público y con comida. Y justamente también lo que esto hace es representar bien la idea de nuestro nombre, como dije anteriormente, no nuestro nombre, yo me siento partero, yo estoy feliz. Bueno, entonces la idea sería hacer esto, crear el envoltorio, como pueden ver, lo tienen acá. Este sería el envoltorio donde justamente lo que dice es, los gatos donde pueden encontrar el yo, que diría, principalmente, el nombre. Entonces, lo que hacemos con esto es que cuando la gente rompe, o sea, abre la bananita, la puede comer y enseguida tiene los gatos y no tiene que entrar a ninguna red social y tampoco tener que preguntar de dónde salió esto, porque tiene todos los gatos incluidos en el proyecto. Bueno, otra de las cosas que adquirimos también es, en el proyecto va a tener un código QR donde automáticamente va a entrar al Facebook. Entonces, por lo tanto, ahí lo que va a hacer la gente, directamente con el celular, que es un dispositivo que tiene todo el mundo ahí en el de la cima, entra y enseguida puede ver los datos del show, cuándo se hace, ver las imágenes, la foto, todo lo que ustedes tienen dentro de la red social como Facebook, que es un lugar donde la gente suele entrar. Otra de las cosas que habíamos planeado es, dentro de esta misma campaña, donde se va a borrar las bananas en diferentes universidades de Rosario, poner una cámara que puede ser tanto un agufro que es fácil acceso, no es una cita de nadie que tenga que ser utilizado, por lo tanto no hay que, digamos, alquilar algún soporte técnico ni nada por el estilo, se va a colocar en una parte de un ambiente donde nosotros vayamos a colocar la jaula y se va a filmar la reacción de la gente ante el producto. Entonces, lo que estamos haciendo con esto es lograr todos publicitarios, directamente sin necesidad de tener que recurrir a otra cosa, más que la gente en el vivo. Entonces, esto debería ser, es cuota aproximadamente 30 segundos donde se va a dar la reacción, cuándo agarra la banana, cuándo le come y cuándo se va a dar. Es una idea también para poder promocionar toda esta campaña y sin necesidad de utilizar otro tipo de recursos. Bueno, también lo que realizamos para justamente traer la atención de la gente que va a hacer los caules y que la gente no se pregunte qué es esto, es realizar un display donde, es una mano monó, donde se dice justamente que las bananas son gratis para que las personas que van a estar preguntando se creen, si lo pueden agarrar, si no pueden agarrar y agilizar un poco este tema de poder agarrar una banana. Bueno, aprovechando justamente que estamos en un parque de jóvenes, esta propuesta va a ser la más extensa y se va a articular con las anteriores, justamente con las que habíamos hablado antes de los chicos, pero es claro, que vamos a hacer toda una campaña conjunta. Bueno, primeramente lo que recomendábamos era justamente crear un usuario en YouTube. ¿Esto qué les va a permitir? No solamente seguidores, sino que de ahí pueda derivarse a diferentes redes sociales. Como por ejemplo, poner el link en Facebook, en Instagram, en Twitter y a la vez. Lo que se dice es enlazar todos los canales. ¿Para qué? Para que cuando tú subas algo en Facebook, automáticamente eso salga en Twitter y en Instagram. Que es muy importante porque la letra sabe esa realidad de lo que hay que estar poniéndolo en cada red social que por ahí publica más tiempo. Bueno, justamente como les había dicho antes, las imágenes contenidas de la propuesta se van a utilizar para observar la dirección de la gente, a tomar bananas. Este material puede ser subido en cualquiera de las redes sociales que ustedes quieran. Bueno, también lo que hicimos es un material autotrizol que está pensado justamente para poder verlo desde el teléfono mediante el código QR que es lo que se va a ver en el proyecto. Bueno, este spot publicitario lo que consistiría es en una muestra de diferentes ponios universitarios que llegan cansados de trabajar son diferentes detalles. Por ejemplo, se sacan el reloj, se desabrochan la camisa, diferentes movimientos de la gente que son muy cotidianos. Y luego lo que se va a hacer es que cuando se sacan todo, lo que hacen, cierran la puerta de la casa, vendría a ser, y se prenden las luces en un lugar oscuro. Esto debería ser un spot bien rápido, de secuencias, y lo que se va a dar lo primero son, una vez que esta persona salió del lugar, se va a poner una bandalla negra, se va a empezar a ver chiluetas de gente, y justamente se va a escuchar una voz en off que diga, soltá los libros, soltá los problemas, soltá la gana. Y aún sigue acompañada en el video, es Monty May de especial. Bueno, este spot, justamente lo que hace, es también haciendo hincapié en el program, que me pareció muy importante para poder, también, respetar lo que la gente lo tenga. Bueno, en el spot de la noche. Bueno, en el spot de televisión, lo que nosotros quisimos hacer es el tema de la propuesta para la televisión. Nos pareció que es, digamos, no es tan necesario para justamente este show, ¿por qué? Porque nosotros no estamos buscando muchísima más gente que vas a pagar con estos shows, sino esa diversidad de gente. Entonces, lo que tiene el medio de televisión, es que abarca mucha gente, y en este caso, no es lo que estamos necesitando. Entonces, por dudas, para tener en cuenta, por el momento, ya que el Club de Fam tiene una capacidad limitada, lo que nosotros quisimos hacer es traer una maqueta de lo que puede llegar a ser un spot televisivo para ustedes. Gracias. 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 Bueno, no sé si pudieron entender más o menos que obviamente es una maqueta para que ustedes tuvieran referencia de lo que es una idea. Obviamente los que pueden hacer los mismos actores pueden ser ustedes también, en lo que es así para no tener que recurrir a otro tipo de gente, pero también estaría buenísimo. Bueno, y es algo corto, que da risa más que nada por el tema de la musicalización, que está bueno y también juega un poco por el tema de lo que ustedes hacen para que también se vean. Bueno, otros datos que también pueden servir mucho es el tema de hacerse conocer ustedes, no solamente como grupo, sino también como cada integrante por separado. Eso está muy bueno porque lo que hace la gente cuando va al show es identificarlos. El hecho de que ustedes, justamente como les contaba, ustedes no están haciendo un monólogo, están haciendo un show en donde interactúan continuamente con el público. Entonces nuestra idea es que ustedes puedan, justamente cuando interactúan, que ya sepan quiénes son, sepan quiénes son, cómo se llaman, que conozcan un poco de su vida. Entonces les pareció importante que ustedes puedan identificarse dentro de su grupo quiénes son cada uno. Bueno, también lo que habíamos dicho era el tema de la inclusión dentro de la inscripción de Facebook. Justamente que donde ustedes colocan en Facebook imágenes de cada uno de ustedes, con sus nombres, puedan poner un poquito de cada uno de ustedes. Como les había comentado antes, también lo que salía bueno era el tema de sincronizar las redes, justamente lo que les decía, para que cada red social pueda estar todo el tiempo. Porque eso hace que la gente, primero que se viralice más el producto y que ustedes todo el tiempo puedan estar moviendo así, la gente lo sepa. Y no tienen que tener una red social abandonada porque justamente alguien que solamente entra a Twitter no va a poder conocerlos. Y también lo que habíamos pensado hacer era que figura de la agenda cultural de Rosario es un trámite que se hace online gratuito y que justamente es una revista en formato impreso y que también es gratuito y que se encuentra online para también ustedes poder hacerse conocer. Así que bueno, eso es todo nuestro trabajo. Gracias.